buenas tardes a todos cómo están bien 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 bueno yo bien ella bien y ustedes esperemos que bien nos encontramos a 110 kilómetros de la capital federal simplemente para venir a pasear en este pueblito que se llama bueno san antonio de areco este es un pueblito muy tradicional de acá de la parte de lo que es buenos aires y creo que es la primera vez para mí porque si habré venido no me acuerdo y no 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 creo que haya venido para que a mí es primero primero así que estamos probando dos cosas probando de auto para que funcionar porque esta es la idea ir en una semana con esta auto poco más largas distancias y segundo conocer esta pueblo que no sé qué es por lo que veo parece un pueblito bastante pintoresco bueno no te vamos a quitar más estas dos caras de idiotas así que vamos a recorrer un poquito y a palpar este lugar tan único por lo que dicen muchísimas personas e inclusive afuera internacionalmente también se ubicó como uno de los imperdibles de buenos aires y alrededores así que bienvenidos nahuel riepu está en finlandia si no sabes quién es riepu chumiate en el canal ya te vas a entrar vamos a recorrer el pueblito y bienvenidos una vez más si había escuchado que es un lugar bastante pintoresco bastante bastante lindo por la arquitectura de las casas porque es muy colonial es un sitio estupendo hicimos dos cuadras y la verdad la mejor presentación que pudo haber dado este lugar para nosotros y ahora estamos dirigiéndonos camino al centro de la ciudad o eso creemos a buscar algo para sí porque no comimos nada pintó el viaje simplemente y agarramos el auto y salimos tarde pero salimos y a disfrutar a disfrutar y conocer bien lo que es este este hermoso pueblito seguramente muchos de ustedes lo conocen dejen los comentarios para saber qué les pareció me parece que el día es muy lindo está poco mucho ahora pero pienso por la tarde que se bajar de sol ahí es necesario tengo mucho hambre y todavía tengo este poco de clipe que me frío con acá perdona con eso la ola polar no se enojen obviamente es algo porque tengo secreto hay tiene un restaurante parece y ahí me vi una entonces vamos a buscar un lugar a comer porque es importante para tener energía qué es pasando es que no hay comidas la cocina ya está cerrada pero son como la... quiero esto no? en primer lugar decir solo cosas dulces casi las 4 de la tarde sí, solo cosas dulces y segunda tiene algo de sándwiches sí, sándwichería vamos a comer eso para que tenemos mucho hambre y necesitan tener algo y que podemos comprar comida comida más tarde? perfecto veremos sí, pero empezamos con este entonces el lugar es muy lindo algo a algo gente pero no tanto atendeme el sitio donde es y sobre todo si sos extranjero atendeme el sitio el hambre que teníamos ni siquiera te dijimos que vamos a comer así que bueno en la mitad de la cena almuerzo merienda desayuno no sé qué todo esto provecho un sanguchito de jamón y queso y catrito mismo pero de queso caprese y pan árabe yo un bebete bueno a comer y a mirar un poquito este polvito que parece que está re re viola buen provecho comimos y estas caminamos acá en este pueblo que tiene casas tan lindas vamos a ir en esta dirección después volver en nuestra casa y algo así y yo veo perros acá en el camino vamos a ver que podemos saludar ellos quién sos vos hola amiguito hoy hace cuanto que no agarraba perritos así besitos te duviste culo no me va a estar tirando un besito tengo olor a ripi como recién pudiste ver pasamos por uno de los bares creo que es un icono de acá de la zona en donde algo que me lleva a reflexionar y a pensar muchísimo lo que para nosotros parece un bar pleno un bar turístico para esta gente es un bar tradicional de toda la vida el pezón art ese que estaba ahí es el barcito de la cuadra es impresionante lo que es este lugar la verdad me está gustando debe ser porque bueno no estoy muy acostumbrado a volver a ver y vivir todo esto que dejé hace muchos años y eso es como que le da el tinte necesario y lindo a reencontrarse no con todo esto y encontramos unos perritos que no parecen ser callejeros parece que tienen dueños y nos están siguiendo pero no se pierdan que no quieras vivir acá si sabes como dijo fin todos esos estatus sociales pedorros que le ponen a sacar de motos es súper tranquilo que es que es de 100 kilómetros más o menos de buenos aires muy tranquilos pájaros y todo tranquilidad me estoy escuchando otra vez otras consolas de motos está un poco ruidosos pero en finlandia también los pueblos animatras que acá lo tenés también vas a ver esas motitos con el caño de escape no era la intención hablar de motos lo que sí es increíble la diferencia que hay vivir en un lugar así con vivir obviamente no estoy descubriendo la púlgura ni mucho menos pero lo que es la tranquilidad que uno respira en estos lugares es impresionante nada no yo no te puedo explicar debe ser porque ya te digo lo veo todo con ojos de turistas pero una parte de dentro mío sabe que soy de acá y que la vida acá existe y esta vida como tal ahora es fiable es real es existe y la verdad es impresionante pero no no la verdad me encantó yo te digo que en lugares así es la verdad para vivir y quedarse creo que no hay un sitio tan bueno debe haber yo estoy siendo exagerado pero deben haber sitios así en otros rincones de la argentina también con estas con esta paz con esta armonía me siento muy seguro también y la verdad me agrada cuando alguien es o algo así la mente sí que no puede sacar resta que tiene sueño que es quizás esta casa es verdad que no puedo comer resta que están acá en calle yo quiero robar de nadie es esta no te caso pero esas nueve en gratis esto es no algo que cualquier persona pero dije no agarré porque para mí tiene dueño es creo que a bote que alguien te saque algo que sea no 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 quiero robar estás porque no estoy quien sabe que la primera vez que los vio empezó a relojear así no quiero comer quiero comer pero obvio tiene dueño tiene dueño hay que pedir permiso no agarres lo que no te corresponde está vamos a chungmear qué pasó que es tantos bomberos qué pasó es una fiesta de bomberos nunca la vi a catri como la estoy viendo en este proceso momento y la estás viendo vos ahí ves eso y pierde la cabeza se la pasa sacando fotos mirando para agarrar no te no te echa mucho así está desde que llegamos porque en cada esquina hay un árbol así es increíble muy 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 interesante o impactante y algo tan lindo a la vez que lindo ahora te voy a contar algo que la verdad nos asustamos ya te voy a contar yo tenía que preguntar una mujer que es legal a sacar estas no tiene el dueño porque no quiero robar esto es algo que no quiero robar y de mujer se dice si nada importa estás en todo cualquier puede sacar y realmente estaba caser y ahí en calle nadie va a comer pero ella también decir que no tan dulces está un poco mal que niños jugando entonces que está gratis y puede sacar me voy a sacar una y vamos a ver qué es malo buena pero super lindas bien bien y como creen que era la cosa bajo este hermoso atardecer otoñal con cara de invierno vamos al puente viejo uno de los sitios más populares de acá de san antonio de areco está lindo la gente está rodeado en el parque se entiende que para muchos esto es muy frío pero bueno nosotros que estamos en otra latitud donde el invierno o el frío es otra cosa pero hoy tampoco no hay viento también de cambiar esto porque hay días acá en estas dos de nuestras semanas que si tenía frío está lindo me gusta bueno vamos a ver qué onda con este punto y por ahí vamos algún barcito a tomar un café algo calentito y 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 así que vamos a seguir con este hermoso atardecer y después ya te digo y 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